Muy buenas tardes, bienvenidos a la conversación sobre la novela de ciencia ficción Somos, de el escritor mexicano Fernando Viveros. Bienvenido a Colombia, Fernando. Gracias, gracias, Miguel Ángel, te agradezco mucho. Primero, la posibilidad de conversar contigo y también agradezco a la Feria Internacional del Libro aquí en Bogotá de volverme a invitar nuevamente a presentar mis novelas en este maravilloso recinto y en esta feria que efectivamente es una feria, es una fiesta y a mí me gusta mucho participar. Y bueno, también para mandar un saludo a todos los amigos de Radio Capital que nos están viendo y que se vaya a transmitir esto por todo Colombia, Centro y Sudamérica y a nuestros amigos de México también les envío un cordial saludo. Y agradecerte a ti, Miguel Ángel, que no necesitas presentaciones, un novelista multipremiado que ha sido un editor, que es un narrador excelente, cuentista y un gran conversador y sobre todo un mejor amigo. Te agradezco mucho, Miguel Ángel, nuevamente tu participación. Bien, aquí la estrella es Fernando y el libro es este, Somos. Fernando ha sido gestor cultural, percusionista, diplomático, un viajero incansable, un lector. En qué momento, Fernando, te pica el bicho de la literatura y segundo, el de la ciencia ficción. Fernando es autor de una pentalogía porque me acabas de decir que tienes el quinto manuscrito ahí escondido, así que si las editoriales y los editores nos están viendo, pues deberían aprovechar Candidez. El otro se titula, y seguiremos viendo, y seguiremos siendo nosotros, claro. Resistiremos y somos. Resistiremos y somos. Háblanos de eso, Fernando. Pues mira, yo soy un escritor tardío, me dediqué a muchas otras cosas antes de entrar de lleno aquí a la literatura, pero eso no es ni bueno ni malo, simplemente son ocasiones que le tocan a uno vivir en el transcurso de la vida de uno y uno tiene que saber exactamente cuándo llega el momento para poder escribir. Historias de éxito, pues han habido muchas, como Renaud Chandler, como el mismo Saramago, Gutiérrez Aragón, etc., que han hecho otras cosas, dedicadas al periodismo, a la política, a la diplomacia, como fue mi caso, y llega un momento en que se decide en empezar a publicar lo que han escrito en su vida. Pero yo, si bien fui un escritor tardío, fui un lector precoz, porque yo tuve la gran fortuna de que mis padres me enseñaran a leer, me sentaran en su lecho y me empezaban ellos a leer libros de Salgari, libros de Jack London, libros de viajes de Antoine Saint-Exupéry, de Principito, meternos en las aventuras de McMahon, en fin, yo tuve esa gran oportunidad de visualizar este campo de la literatura y luego, bueno, pues ya lo empecé a tomar por mí mismo hasta dedicarme ya a escribir recientemente. Este es el, digamos, el cuarto volumen de lo que es una pentalogía. Hablanos un poco de ese recorrido desde la novela, desde la primera novela que escribes de ciencia ficción y por qué tu afición con el género, con esa relación, tú ahora me decías, la ciencia ficción ni siquiera hay que escribirla porque ya la padecemos, la vivimos. Entonces, ¿en qué momento tú decides ser escritor y te enamoras de este género y arrancas a escribir? Tu primera novela y esa saga, pues, de la cual tenemos hoy el cuarto volumen. Sí, no, efectivamente yo creo que las influencias literarias de una primera infancia y de una primera juventud son definitivas. Yo creo que en materia de esta novela y de igual manera en las otras, pues, Julio Verne, por ejemplo, fue una gran influencia, en el caso específico de Somos, del viaje a la luna, el viaje alrededor de la luna. Y bueno, luego vino Ray Bradbury con Fahrenheit con acción 51, o luego Isaac Asimov con el fin de la eternidad, luego vino también Stanislaw Lem con astronautas y Solaris, y luego vino otros, Arthur Clarke, por ejemplo, en Odisea 2021 y así otros. Entonces, yo creo que las influencias se fueron dando por ese lado. Pero no nada más de la literatura, también del cine, yo creo que recibimos esa influencia. Por ejemplo, en el caso específico de Somos, que trata sobre los dilemas éticos que se presentan entre explorar y colonizar la luna o destinar los recursos, esos recursos para solucionar los graves problemas de la tierra, esa es la gran coyuntura que existe. Bueno, pues también… Te me estás adelantando, ¿no? También, bueno, existió una gran influencia por parte del cine, lo que yo estaba comentando, de ver cómo se puede trasladar esa inquietud del hombre por conocer más, por explorar más allá de las fronteras, por tratar de conocer qué hay del otro lado de los océanos, qué hay arriba de la cima de las montañas. En fin, yo creo que esa inquietud por conocer qué hay más allá fue una de las grandes necesidades e inquietudes que a mí me motivaron pues llegar a ser un curioso crónico y meterme a tratar de hacerme preguntas que seguramente ahorita conversaremos. Bien. Arranquemos entonces a hablar de la distopía. De ahí, hoy en día se citan varias distopías en el mundo, por ejemplo, la de Orwell, ¿no?, 1984, se cita la de Bradbury, Fahrenheit 451, está el mundo feliz de Hotsley. Yo podría citar, por ejemplo, los desposeídos de Ursula Le Guin, que es extraordinaria y que me parece que hay eco de esa novela en la tuya. En Colombia tenemos, no sé, a René Rebetés, si les interesa la ciencia ficción colombiana y una grande novela de ciencia ficción colombiana contemporánea que se llama Jiménez, de Luis Noriega. La cito porque el género está vivo. El género de la ciencia ficción en Colombia ha renacido hace unos años. Somos es una distopía. ¿Y qué es una distopía? Una distopía, voy a definirla en términos muy sencillos, es una especie de prohibición política. Recuerden que el gran hermano no nos dejaba querernos en público. Entonces, si uno se quería en público, ¿qué pasaba? El tema, por ejemplo, en Bradbury, prohibido leer y prohibido pensar. ¿Qué pasa si uno lee y piensa? Si se pasa esa línea roja política y así sucesivamente. En la historia de Fernando, en Somos, hay dos mundos, dos mundos como en los desposeídos. Me acordé de Úrsula Leguín, porque Úrsula Leguín está Urras y Anarres, cosa del planeta, tierra que es muy burgués y la luna que es desértica. Aquí hay dos mundos. Entonces, es interesante porque se está colonizando la luna por una piloto que se llama Estela y esta piloto es huérfana y tiene un sentimiento, unas emociones contenidas porque no conoce a sus padres, vive con su abuelo que la admira, es inteligentísima, pero además es piloto de una nave espacial que va a colonizar la luna y empiezan los conflictos. Porque ¿cuál es la intención de colonizar la luna? Los recursos, ¿cierto? Hay un modelo económico que es el mismo modelo económico que hemos tenido en la tierra. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que es exitoso, que ha fracasado? Dos, hay un modelo político. ¿Cuál sería ese modelo político? También hay un conflicto ahí. Hay un modelo social. El modelo político es un modelo de democracia. Hay un modelo social. ¿Qué tipo de sociedad queremos? Entonces, ahí hay tres señores, ¿cierto? Que se están repartiendo la tierra. Pero antes el abuelo de Estela, un personaje bien interesante, y ahí va la primera pregunta. Y piensen ustedes, ¿de quiénes son los dueños de la luna? ¿O quiénes son los dueños de los planetas? Visto desde la tierra, desde los seres humanos. ¿Quiénes son los dueños de la luna, Fernando? Pues mira, ese es un debate jurídico que se vino manejando durante la segunda mitad del siglo XX, cuando empezó la tecnología a apoyar la exploración espacial. Entonces, desde que se empezó el programa de Apolo, el primer Apolo, Apolo II, este fue un debate que se llevó a las Naciones Unidas. Entonces, este debate concluyó en un tratado en 1967, donde se estipula que la luna y todos los cuerpos celestes que hay son propiedad de la humanidad y son propiedad de los estados miembros de las Naciones Unidas. Entonces, bueno, pues así se mantuvo este régimen, digamos, jurídico de propiedad durante muchos años, hasta que llega el presidente Trump. Y están los empresarios que ustedes todos conocen, como Elon Musk, como Jeff Bezos, como Richard Brandon, que deciden invertir en cuestiones de exploración espacial y deciden emprender una carrera empresarial para obtener dos puntos. Y en esto trato de responder el primer punto del modelo económico, que es los dos grandes mercados que existen en este contexto de la exploración espacial, es el mercado del turismo espacial, que van a vender boletos para que nos podamos ir a la luna, darle la vuelta, que hoy ya se pueden comprar 250 mil dólares, cobra el boleto para ir, despegar, dar una vuelta a la luna y regresar a la tierra. Eso es lo que actualmente ya se puede reservar. Y el segundo nicho de mercado es la minería espacial. La minería espacial es una cosa de auge realmente, porque de la misma manera como se dio la exploración y la colonización y la explotación de recursos minerales cuando los españoles vinieron aquí a América en busca del oro, de la plata que existía aquí, para llevarla ya a España y a Europa, de esa misma manera nos encontramos con que en los asteroides, en los meteoritos, en la luna y en los planetas pues existe el helio, existe el litio, existe el oro, existe el platino, existe el silicio y existe el aluminio en grandes cantidades. y entonces pues no es una cuestión filantrópica lo que están haciendo los empresarios norteamericanos de ir a la luna y explorar, porque aquí no, o sea, van persiguiendo un nicho de mercado que es lo que quieren llegar a acotar. Eso es por parte del modelo económico. Entonces, cuando llegan y se lo presentan al presidente Trump, el presidente Trump le da la vuelta y le dice sí, efectivamente en el tratado de 1967 se dice que los estados miembros van a ser propietarios de los cuerpos celestes, pero no hablan de las personas morales, no hablan de las personas físicas. Y entonces aprovechan ese escollo jurídico estos empresarios para decir nosotros somos personas físicas o personas morales con sus empresas y sí podemos nosotros aspirar a llegar a tener en propiedad parte de los recursos espaciales. Y entonces en relación a eso uno de los personajes pues es el nieto de un abuelo que de pronto estaba con su amigo o su compadre el notario y le dijo oye, pues por qué no me escrituras la luna y entonces y luego vendemos terrenitos a quien quiera comprarlos y ¿cuándo los vas a entregar? Bueno, pues ahí vemos más adelante vamos viendo a ver cómo entregamos esos terrenitos para que ahí vayan a delimitarlos y a construirlos. Y entonces a través de esa ficción pues empecé yo a construir ese personaje reflejando el modelo económico de cómo podría venir una apropiación de parte de la luna y poder venderlo. Y en relación no sé si quieres que nos sigamos con los modelos que tú comentabas o… Sí, es que ahí empieza el primer conflicto. Sí, o sea, en teoría los asteroides no son de nadie pero bueno, en el caso nuestro se supone que la luna es, no sé, patrimonio cósmico de la humanidad, ¿no? Pero el abuelo empieza a escriturar la luna y empieza a crear una empresa con accionistas, una empresa por acciones, ¿cierto? Se reparte la luna entre un montón de personajes. Hay un interés económico ahí por la luna. y están estos tres empresarios que además de todo y aquí viene el otro conflicto que creo que te interesa mucho. Tú hablas de la hipermodernidad, es decir, la presencia de las inteligencias artificiales y de la tecnología en la transformación humana. Entonces, resolvamos, pues no lo vamos a resolver ahora pero hablemos de ese primer conflicto entre los intereses de un grupo de accionistas que funda el abuelo y estos tres empresarios que aquí pues parecería una sátira contemporánea también está esta novela. Sí, efectivamente uno de ellos empresarios ya puso un hotel en la órbita de la luna en donde uno llega con la nave y puede hospedarse ahí y puede a partir de ahí hacer viajes digamos de aproximación a la luna y pisar físicamente la luna. Ese es digamos el esquema, el modelo de negocio por si pudiéramos hablarlo en términos actuales. Entonces, es ahí donde pues sí se trastoca toda esta posibilidad pero es también parte de lo que se reflexiona o se propicia la reflexión en la novela es hasta qué punto nosotros al salir del entorno del contexto de la tierra vamos a seguir replicando nuestros patrones de conducta nuestros sentimientos de competencia nuestros sentimientos de indiferencia de odio de ambición de control político y el modelo extractivista porque la luna se ve eso como una gran mina de la que hay que explotar todo lo que se pueda que también fue como yo decía miércoles vamos a llevar los mismos problemas que hemos generado en la tierra a donde vayamos porque finalmente somos seres humanos. yo sentía lo siguiente leyendo tu novela pensando en los grandes avances de la ciencia hoy por ejemplo la inteligencia artificial entonces uno de estos personajes desarrolla una inteligencia artificial femenina pero se comporta como un machista premoderno o sea usa un robot femenino muy inteligente además le pone ojos verdes pero básicamente para que le sirva para que lo atienda y él le agradece por ejemplo tocándole las nalgas yo decía pero que es esto entonces como se puede entender que somos avanzados tecnológicamente pero mentalmente seguimos siendo poco evolucionados que es una de las incluso una de las ironías de esta historia efectivamente y no incluso eso sino que eso se basa pasando ya al tercer modelo que tú muy acertadamente lo estructuraste en el sentido de que el modelo político se divide o lo percibo así dividiéndose el territorio del planeta ya no en estados nación como los conocemos como los países etcétera sino que se dividen en tres grandes territorios derivados por la cobertura tecnológica porque yo me imagino que probablemente lleguemos a un momento donde como todos vamos a estar conectados pues el verdadero poder va a estar en quien nos mantenga conectados es decir con cobertura tecnológica y entonces hay territorio Google hay territorio Beijing para los países de Asia y el territorio Yandeshovich que es para los países vinculados o satélites de Rusia y entonces ahí mismo estos comandantes de los territorios pues efectivamente ya es una inteligencia artificial con el famoso chat GPT que estamos ahorita todos viendo en las noticias de las redes sociales y el internet de cómo la inteligencia artificial puede ya empezar a tomar decisiones propias y entonces lo que menciono ahí es que la programación la programación de estas inteligencias que comandan estos territorios pues de la misma manera que se hace actualmente se conforma se estructura por los programadores que van programando los diferentes insumos para que las preguntas sean respondidas en función de lo que el programador realizó y entonces hasta que llega un momento en que ¿qué creen? que la programación emocional pues falla y entonces es ahí donde se desata uno de los desenlaces de la novela ese es un conflicto y es que las decisiones de estas inteligencias en esta historia son políticas pero son las mismas decisiones que hemos tomado acá uno mira la guerra no sé entre Ucrania y Rusia y esas decisiones políticas que básicamente lo que están causando y no les voy a contar debería contarle lo que pasa al final de la novela pero no para que la lean esas decisiones políticas que pueden conducir a desastres básicamente hablemos un poco de ese tema que también tú tocas acá hasta qué punto una inteligencia artificial puede desarrollar emociones porque esa sería una diferencia digamos teóricamente hablando porque básicamente las inteligencias artificiales podrían ser podrían pensar podrían actuar podrían pensar racionalmente y podrían actuar racionalmente o no pero nunca se habla del aspecto emocional en cambio aquí hay una inteligencia que empieza a sentir cosas y eso hace parte pues de la ficción de la historia si no y el punto ahí central es como las inteligencias artificiales pueden hacer todas las cosas que hacen los seres humanos al día de hoy hay sólo dos cosas que hasta el día de hoy porque esto está evolucionando día con día no puede ser la inteligencia artificial una es oler el olfato todavía no lo registra las inteligencias artificiales y el segundo es la capacidad de reproducir emociones emociones positivas y negativas dentro de un contexto el chat gpt4 es el antecedente que tenemos al día de hoy pero el chat gpt5 que es un generador de textos donde uno le mete unas preguntas y le contestan ya va a tener la posibilidad de incluir la generación de las respuestas con emociones humanas y no nada más eso sino que va a utilizar ya la inteligencia artificial general que es uno de los conceptos dentro de la inteligencia de las categorías de inteligencia artificial que es donde ellos mismos se van a poder hacer preguntas o sea nosotros hacemos preguntas y ellos no las contestan al día de hoy pero con el chat gpt5 ya va a haber la posibilidad de que ellos mismos se hagan preguntas y entonces las respuestas van a ir evolucionando conformando toda la integración ahí el problema yo lo menciono ahí es cuando hay un momento donde el algoritmo emocional falla y la inteligencia artificial reacciona como el más visceral de los humanos con celos con enojo con ira y propicia una conflagración nuclear como la que estamos previendo hablemos un poco de la construcción a ver realista de la novela Estela se demora cinco días hay cinco días de ida y cinco días de vuelta en un viaje a la luna esquivando basura espacial esquivando asteroides realmente sigue siendo un viaje muy peligroso háblanos de esa cómo te documentaste tú por ejemplo para describirnos la cabina de esa nave los comandos todo lo que sucede con estos viajeros que están mirando a través de la ventana y pueden ver varios planetas háblanos de esa construcción ¿es ficción o realmente se sustenta en viajes anteriores que se han hecho realmente en estos temas que se vinculen con eso regreso a tu primera pregunta de cuál fue el proceso de elaboración de estas cuatro novelas anteriores son novelas que se vinculan mucho con lo que estamos viviendo todos los días que es el desarrollo exponencial de las nuevas tecnologías es decir la innovación tecnológica va galopando a un ritmo exponencial ya no es uno dos tres cuatro sino es dos cuatro ocho 16 32 y va creciendo esto a un ritmo que ya es imparable eso yo de alguna manera lo empecé a percibir hace cinco o seis años y me dediqué a estudiar sobre eso yo antes tenía un periódico digital exclusivamente sobre los usos sociales de las nuevas tecnologías en donde llegábamos a la frontera de conocimiento de lo que se estaba manejando en función de las nuevas tecnologías y entonces las novelas que yo he escrito tratan sobre la inserción tecnológica en el cuerpo humano abajo de la piel para mejorar nuestra capacidad nuestro desempeño en la primera novela candidez yo propongo un memory chip imagínense tener la posibilidad de insertarse un memory chip atrás de la oreja y que con eso fuera una especie de wikipedia en el cerebro y mandar las señales por bluetooth y bajarlo a llegarlo a la nube y bajarlo directamente al receptor que se tuviera y entonces eso modifica todo el proceso de enseñarse aprendizaje eso modifica todo el proceso de capacitación laboral eso modifica las relaciones interpersonales que se tienen etcétera la segunda novela seguiremos siendo nosotros trata y lo planteo haciendo una metáfora en un contexto familiar de cómo podría ser la convivencia entre dos grupos demográficos es decir uno con inserciones tecnológicas y con programación genética antes de nacer para evitar enfermedades crónico-degenerativas y para impulsar cualidades para su mayor desempeño físico e intelectual y psicológico y la otra hermana de esta familia que fuera concebida y criada de una manera natural entonces cómo sería la relación entre los hermanos uno mejorado con tecnología y la otra natural con un proceso de libre elección de azar etcétera como vivimos todos nosotros cómo se llevaría ¿sería una relación de subordinación o sería una relación de subordinación de la natural hacia la mejorada? esta es una metáfora de cómo sería la sociedad en el momento en un futuro muy cercano es decir personas que tuvieran la capacidad de insertarse tecnología y otras que no la tuvieran personas que tuvieran la capacidad de viajar a la luna y otros que no la tuvieran y entonces cómo sería esa convivencia social y ahí abordo el tema del modelo social que tú mencionabas de cómo sería esa combinación y cómo sería la modificación sociológica que se vendría por la inserción de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial lo cual crea un conflicto yo de hecho yo leí esta novela primero virtualmente y había unos subrayados y de hecho me llamó la atención una afirmación de la historia sobre los seres humanos mejorados los hombres mejorados o las mujeres mejoradas o los seres humanos mejorados manejados por estas élites que tienen mucho dinero que tienen mucho poder que tienen mucha capacidad tecnológica yo sentía un poco ese mundo totalitario por ejemplo que vimos con los nazis un mundo jerárquico vertical absolutamente poderoso absolutamente excluyente y peligroso en la medida en que estos seres mejorados empiezan a ser realmente muy poderosos el gran temor con la inteligencia artificial es que adquiera autonomía por ejemplo y empieza a someter pues a los seres humanos no mejorados ¿qué pasa con ese conflicto ético que empieza a aparecer ahí que no solo es un conflicto ético también es un un conflicto político por supuesto es un conflicto social porque es decir si hoy vivimos en un mundo de grandes desigualdades imagínate el abismo el abismo cognitivo entre seres mejorados y seres no mejorados porque ¿quién puede mejorarse? o sea esos son los costos por ejemplo de tener un microchip detrás de la oreja entonces todo ese tipo de temas a mí lo que me gusta de la ciencia ficción por eso se habla de la novela de anticipación es que de alguna manera ya prevé teóricamente estos conflictos ¿no? desde la reflexión ética de la ciencia hacia el futuro si no totalmente de acuerdo el problema aquí es lo que yo trato de imaginarme es que las nuevas clases sociales van a ser las clases biotecnológicas es decir quien tenga la capacidad de adaptarse la biotecnología la nanotecnología la inteligencia artificial por debajo de su piel pues va a pertenecer a otra clase social va a pertenecer a otras posibilidades de desarrollo y de apropiación de los recursos que haya en la tierra o fuera de la tierra y entonces totalmente de acuerdo esto va a abrir una gran brecha social entre los mejorados y los naturales pero ¿qué va a pasar ahora con toda la gente de diciembre para acá se pregunta el chat GPT en la inteligencia artificial me va a reemplazar en mi puesto laboral yo como editor como escritor como contador como abogado como médico como cualquier profesión y el problema ahí va a ser que probablemente sí pero va a tener que tener la capacidad de resiliencia por un lado uno dice bueno estudié 10 años para llegar a mi doctorado y de pronto mi doctorado ya es obsoleto entonces la depresión que va a venir con ello va a tener que bueno también ser importante pero la capacidad de reinventarse en nuevas posibilidades laborales yo creo que va a ser definitivamente algo que va a estar toral para las nuevas generaciones pero va a pasar una situación como va a ser diferente el ritmo de capacitación laboral o de reinvención laboral entonces lo que va a suceder es que va a haber un gran sector demográfico de lo que algunos autores y pensadores llaman los irrelevantes porque su trabajo ya no va a ser relevante para la economía global para la sociedad global y entonces lo que va a suceder es lo que también se está mencionando bueno como son irrelevantes como no producen como no contribuyen a la economía global pues hay que darles una pensión universal vamos a darles 100 dólares 200 dólares mensuales y bueno pues hay que sobrevivan y que los trabajos pesados los hagan los robots con inteligencia artificial y chat GPT y con con el pretexto de que tú tendrás más tiempo para disfrutar a tu familia tus amigos etcétera o para capacitarte para nuevos empleos pero entonces ahí es donde va a venir la gran paradoja que yo estimo que va a ser un conflicto social porque estos naturales que sean irrelevantes para estos conceptos pues me imagino que no no se van a quedar parados no se van a quedar sin hacer nada sino que va a venir una gran reacción social un gran movimiento como lo menciono ya en la tercera novela pasando ya la tercera novela que es un que se trata de una activista que encuentra que la única manera como poder meter un freno a este galopante innovación digital es a través de la movilización ciudadana que no hay otra manera como podamos detener ese tsunami tecnológico que nos avasalla sino es poner un un bloque una resistencia y por eso se llama resistiremos de reacción ante lo que está sucediendo desde el punto de vista tecnológico y entonces pues muy probablemente nos enfrentemos a eso y estoy de acuerdo cuando hay ese tipo de digamos de totalitarismos las resistencias vienen de los rebeldes de por ejemplo en Fahrenheit 451 de estos estos personajes de Claire de Montague este bombero que se convierte a estos lectores que empiezan a memorizar los libros pues porque no se pueden tener físicamente hay otro conflicto importante en esta historia fíjense que es una historia breve pero que plantea muchos problemas y muchas preguntas que nos estamos haciendo hoy en día Fernando hablabas de la irrelevancia qué tan relevante viviendo la tierra hoy tenemos más de ocho ocho mil millones ¿no? habitantes ocho mil millones ocho mil millones imagínense eso imagínense ese número de seres humanos con una desigualdad enorme problemas de guerras deforestación sequías hambrunas pandemias bueno todo lo que quieran ¿qué tan relevante es invertir dinero billones de dólares en conquistar una luna desértica sí para no sé para habitarla o sea ¿por qué no hacemos habitable esto? esas son preguntas que a veces nos hacemos no sé si sea ingenuo preguntárselo no, no, ese es el tema central de la pregunta te agradezco mucho que lo hayas abordado porque ese es el tema uno de los temas torales son dos temas torales el de esta novela uno como mencionas es el dilema ético entre destinar los recursos que tenemos para solucionar los problemas en la tierra o utilizar parte de esos recursos a explorar a tratar de como tú dices es habitar un satélite donde tiene la sexta parte de nuestra gravedad donde hay el rigolito el polvo lunar que se pega a los trajes espaciales donde no hay energía donde tenemos que hacer un procedimiento muy costoso para transformar el agua que hay en los polos donde se tendría que tener vida subterránea o adaptado en en aldeas lunares artificiales donde no tenemos la capacidad de ver aves en el cielo este peces en el mar donde no tenemos la posibilidad de escucharnos porque como no hay atmósfera no vibran las ondas no se pueden comunicar las palabras o sea donde no hay música donde no hay ópera donde no hay este tipo de bellezas y entonces es ahí donde yo concluyo que no tenemos plan B efectivamente o sea tenemos que disfrutar y valorar muchísimo el planeta que tenemos porque esto es lo único que tenemos en el corto y mediano plazo para el grueso de población que tú mencionas son ocho mil millones de personas y donde nosotros tenemos que tener esa conciencia de que vivimos en un planeta diminuto en un sistema solar diminuto con una estrella diminuta que es una en el sol que es una entre 300 mil estrellas que hay en nuestra galaxia que nuestra galaxia la vía láctea es una entre 450 mil millones de galaxias y entonces esas conocidas observables por el telescopio James Webb entonces esto simplemente para relativizar lo que tenemos y poder valorarlo y el segundo punto que yo quisiera nada más mencionar del segundo tema central que tú bien mencionaste el primero y el segundo es que al tener esta concepción de la magnificencia y de la inconmensurabilidad del universo pues llega el segundo el tercer viaje que menciono yo en la novela que es el viaje hacia la conciencia de que todos y todos formamos parte de una totalidad y que esa totalidad está en cada uno de nosotros y entonces en el momento donde nos concebimos que todos tenemos el mismo origen que todos somos polvo de estrellas como decía Carl Sagan que todos somos fotones en el último centímetro de nuestra existencia corporal somos fotones porque efectivamente somos piel desde abajo de la piel hay músculo de abajo de los músculos están huesos que todos son tejidos los tejidos son células las células se conforman de moléculas las moléculas forman de átomos los átomos son de partículas subatómicas los electrones protones y neutrones y si metemos esas partículas subatómicas a un multiplicador de partículas lo que sale son fotones que es la unidad básica de energía de luz la misma energía que hay en el sol la misma energía que hay en las galaxias la misma energía que hay en los hoyos negros y entonces es ahí donde se junta donde se vuelve una historia de amor somos por mantener esa posibilidad de concebirnos y de descubrir cuál es la relación que tenemos con el universo hay un héroe al final que se llama Joe Star él se resiste porque todo lo que tú has dicho es interesante en la medida en que si una sociedad humana la que sea coloniza la luna pues se lleva los mismos problemas para la luna la luna empieza a ser una mala imitación de la tierra porque si aquí no hemos podido resolver la cantidad de problemas de todo tipo que tenemos no creo que si nos trasladamos a la luna pues allá idealmente por acá hay un personaje que hace una utopía de lo que va a ser la luna donde van a poder disfrutar del arte y van a poder disfrutar de la música y van a poder disfrutar de la literatura y yo digo pero es que eso ya lo tenemos no hay que ir a la luna para disfrutar de un montón de cosas que ya poseemos entonces él de alguna manera se resiste y hay una escena muy violenta al final donde él se quita el casco ese es el nieto de Bill Bill Star se llama el abuelo este que repartió en acciones los territorios de la luna ese es el héroe de alguna manera hay dos personas interesantes que es él de alguna forma que es él como el inspirador de que la luna sea de todos y de otro lado está Estela que sufre una crisis en la luna porque conversa con sus padres de alguna manera siente que sus padres están en el todo y los ve y los otros ella ya no puede manejar la nave porque está alucinando ¿no? ¿qué te pasó Estela? hablemos un poco de esos metarrelatos de esas metahistorias que están detrás de estos grandes dilemas que hemos conversado Sí, efectivamente la construcción de los personajes que abordo yo en la novela pues sí por un lado está Estela como lo mencionas que es la mujer joven que quiere lograr primero cumplir su fantasía de volver a ver a sus padres muertos en la luna en este todo segundo el comandante curtido pionero astronauta que ha viajado mucho pero que esos mismos viajes le han mermado su salud física y mental el tercer personaje es el Joe Star efectivamente que es el nieto del abuelo que quiere concretar el legado familiar al tratar de limitar los terrenos en la luna pero que resulta ser un antihéroe porque al no lograrlo porque los comandantes de los territorios ya se repartieron la luna hay un capítulo ahí donde ya hay una posibilidad de organización y de acuerdo entre los territorios se decide suicidarse y es el primer suicidio en la luna lo que tú decías llevar los los problemas físicos y emocionales a la luna pero hay otro cuarto personaje y si me lo permites nada más mencionar que es Vita Vita es un artista tridimensional que va a fomentar cómo se puede encontrar la coincidencia en las ventanas entre la ciencia y el arte y para mí eso es fundamental porque ella anticipa que el proyecto de colonización sí se va a dar en la luna pero también piensa que si se va a ver esta colonización también va a haber niños que van a ser traídos o niños que van a ser van a nacer en la luna o en Marte y que esos niños también requerirán una educación sólida una educación ética una educación también basada en una educación artística para que les ayude a desarrollar su capacidad de procesos de enseñanza aprendizaje en las matemáticas en su capacidad de comunicación etcétera y entonces ella decide quedarse por ejemplo para apoyar esta colonización y logra convencer a esas autoridades de inteligencia artificial para que le permitan impulsar un proyecto artístico que logre eso tratar de fortalecer el humanismo dentro del control de la época de control digital y de exploración espacial que es la verdad esa es la línea editorial con la que yo he construido estas novelas tratar de fortalecer nuestra conciencia de que mantengamos nuestra humanidad nuestro humanismo y que defendamos lo que nos queda para poder aceptar y convivir con las nuevas tecnologías y hoy más que nunca con la inteligencia artificial pero recordando pues que somos lo que somos y que tenemos la posibilidad de apreciar la belleza que tenemos la posibilidad de apreciar la amistad la cercanía el amor el contacto sensorial con los demás no a través de redes sociales y que yo creo que todo eso nos va a ayudar a mantener un poco más esos sentimientos y esas emociones humanas que tanto queremos voy a hacerte la última pregunta porque ahí hablemos finalmente de los tres escenarios que me parece que hace que los seres humanos valoremos el minúsculo e insignificante planeta tierra porque si ustedes miran hay una nave espacial que fue a visitar el sol no recuerdo cómo se llama y tomó una fotografía del sistema solar y la tierra es un miserable punto luminoso en ese cosmos y yo me sentía así como le pasó a Carl Sagan con esa angustia cósmica no somos nada somos insignificantes pero de aquí dentro somos muchas cosas entonces tú mencionabas por ejemplo a Groenlandia hay una analogía bonita de Estela que dice es que el océano es como el cosmos cuando ella bucea y alcanza a descender hasta creo que 100 metros y dice lo que hay allí también lo 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 consigo de alguna manera en el cosmos porque ella es astronauta y el Amazonas el pulmón de este planeta de alguna manera el final que nos queda y yo decía ese final es un final apocalíptico pero van al Amazonas hablemos pues porque hay que pensar realmente en esto y no y no empezar a elevarnos y pensar en la luna efectivamente ya para concluir porque creo que ya nos están diciendo que el tiempo se acaba pero Somos es una novela que proyecta la conversación entre lo diminuto y lo inmenso entre lo efímero y lo eterno entre la incertidumbre que vivimos todos los días y la esperanza de poder continuar como especie como la especie humana que conocemos efectivamente es el contraste entre la profundidad del océano y lo pongo con lo puse con toda con toda premeditación donde nada más podemos bucear a 60 metros pero el fondo son 10 mil metros entonces de los 60 metros a los 10 mil metros es toda oscuridad es flora o fauna que prácticamente no conocemos y que está ahí y que no conocemos el Amazonas que tú mencionas es una enorme superficie en donde pues afortunadamente ya están cambiando las políticas para evitar la deforestación para propiciar la conservación de los recursos naturales invaluables que existen ahí y entonces era una forma de hacer esa comparación tú lo has mencionado muchísimo es la unión de cómo es dentro es afuera y cómo es afuera es adentro y entonces no tendríamos que aspirar a tener una relación no desproporcionada cuando todo lo que tenemos aquí es muy muy disfrutable muy apreciable es para llenarlo y llenarnos nosotros de una gran satisfacción de ser seres humanos viviendo en esta época y conviviendo con esta bellísima bellísima posibilidad que está dentro de nuestro planeta Fernando muchas gracias por esta novela y bueno espero que que la lean somos de Fernando Viveros un escritor mexicano universal de ciencia ficción muchas gracias a ti a ti te agradezco muchísimo Miguel Ángel les agradezco también su participación estoy en redes sociales en Facebook como Fernando Viveros autor y nada me dará mucho más gusto que si ustedes adquieren la novela la leen y la conversamos y yo contesto absolutamente todos los comentarios y me dará mucho gusto establecer esta comunicación porque al final de todo es construir la comunidad es lo que nos preserva como especie humana les agradezco muchísimo aplausos aplausos al canal y don't la la el Gracias por ver el video.